¡Hola dibujantes! Ya es jueves, toca vídeo de dibujo y hoy os voy a hacer un vídeo en el que os voy a explicar un poquito cómo mejorar o perfeccionar lo que es la línea cuando entintamos. Vamos a empezar con los tips para aprender a hacer una línea más limpia, que no nos tiemble el pulso. El primero de ellos es fácil, simplemente es la práctica. Cuando a nosotros nos tiemble el pulso es porque todavía no tenemos la suficiente seguridad a la hora de dibujar. En el momento en que tú haces dibujos y dibujos y dibujos, vas cogiendo seguridad y eso se nota en la línea. Aquí pasamos al tip número 2 y es que elijáis una herramienta con la que os sintéis realmente cómodos. Tengo aquí una muestra un poco de los más habituales, un par de rotuladores pincel, un rotulador calibrado, una plumilla, un pincel y sí, he puesto el BIC. A pesar de que os he dicho muchas veces que el bolígrafo BIC no es una herramienta de entintado, sí que hay gente que la utiliza para entintar sus cómics y luego lo que hace es colorear digitalmente. El problema del BIC es que es un bolígrafo que está hecho para escribir y no pensado para dibujar. ¿Que se puede dibujar? Sí, pero cuando vayas a colorear tienes que tener en cuenta que por ejemplo, tanto la acuarela como los rotuladores con base tanto de agua como de alcohol, van a emborronar la tinta y si has entintado con esto, se te va a estropear el dibujo. Pero como os digo, si vais a trabajar en digital después el color, podéis entintar con esto y sin ningún problema. Yo os recomiendo que probéis, si no todas, todas las que podáis y que decidáis con cuál os sentís mejor. Una vez que habéis decidido cuál es la herramienta que vais a usar, coged un lápiz y haceros líneas, no todas iguales, unas curvas, otras pues mira, aquí un zigzag, otras intentando que sean lo más rectas posibles, lo hacéis a lápiz y ahora cogeis la herramienta con la que queráis practicar y voy a coger esta por ejemplo y os ponéis a intentar seguir vuestras propias líneas sin saliros y hacéis, no sé, en líneas las que veáis, que vosotros vayáis cogiendo su altura. El tip número 4 es el tipo de papel, siempre os va a ayudar más un papel que sea bastante liso que un papel por ejemplo de acuarela o pensado de esos cuadernos que están pensados para esbozo, para hacer bocetos, suelen estar más pensados para lápiz. Entonces el papel tiene una pequeña rugosidad que no va a ser muy bueno a la hora de utilizar este tipo de herramientas porque la punta no desliza bien. Entonces, a ver, ¿qué se puede utilizar? Obviamente se puede, aquí podemos utilizar lo que queramos, pero no os va a ayudar, os va a ayudar más tener un papel lo más liso posible. Muchos me preguntáis que cuál es el papel que yo utilizo, así que os lo enseño, es este, el Bristol. Lo hay de muchas marcas, esta es de Sakura, también tengo otro de Canon, no importa la marca, lo que importa es el tipo de papel. El Bristol es ultra suave. El tip número 5 es que giréis el papel todas las veces que necesitéis para sentiros cómodos. Por ejemplo, en este dibujo, a la hora de hacer esta curva, como el giro de mi muñeca es así, yo no tenía ningún problema, hacía esto, perfecto, pero para dibujar esta, es que tengo que mover el brazo entero, no estoy cómoda, al final lo que hacía, girar el papel y sin ningún problema, girad el papel todas las veces que necesitéis. El tip número 6 tiene que ver con esto. Yo he hecho aquí una pequeña curvatura y luego una línea curva muy grande. ¿Cómo hago esto? Pues en esta parte de aquí lo que voy a utilizar como ayuda, digamos que es el giro natural que hace mi muñeca. Entonces yo me pondría aquí y miraría que el giro de mi muñeca me ayuda a hacerlo y entonces ya, lo voy a poner aquí para que se vea mejor, entonces ya lo hago así y lo paso. ¿Qué pasa si tengo que hacer una curva larga? Que entonces el giro de la muñeca obviamente no me da. ¿Cuál es el truco? Pues el truco es poner el codo bien pegado a la mesa y vamos a mover el brazo utilizando ese codo, digamos que como punto de apoyo. Colocamos el papel donde yo vea que puedo hacer la línea en ese giro que me hace el brazo y hacemos la línea. Como veis cuando he hecho la línea no he hablado, me he quedado callada y eso es porque el truco número 7 es no respirar. Mientras estáis haciendo una línea, sobre todo una línea tan grande como esta, coged aire, mantened la respiración, haced la línea y ya luego expulsáis el aire. El truco número 8 es tener siempre en cuenta el punto de inicio y el punto final. Antes de hacer la línea fijaos bien en esos dos puntos y entonces, antes de empezar tenéis un poco como que imaginar lo que es el pincel deslizándose por esa línea y llegando de un punto a otro. Pensadlo bien, en serio, una vez, otra vez y cuando realmente lo tenéis claro es cuando entonces pasáis el pincel. Esto que parece una tontería, a mí cuando me veáis entintar siempre hago varias veces así hasta que yo tengo claro que realmente sé muy bien por dónde tengo que ir. Y no os dé vergüenza hacer esto muchas, muchas veces, como dibujar el dibujo por encima en el aire. Cuando ya ponéis el rotulador en el papel lo hacéis con muchísima más seguridad. El truco número 9 es que si necesitáis parar para utilizar lo que es el giro natural de vuestra muñeca parad, girad el folio y seguir. Por ejemplo, yo cuando entinto ojos lo que hago es lo siguiente. Vamos a poner que empiezo aquí, utilizando el giro natural de mi muñeca, hago esta parte, paro, voy girando y aquí para que no se note tanto el corte lo que hago es que me meto un poco en la línea que ya está dibujada. En vez de empezarlo desde ese punto, empiezo desde un poquito antes. Ahí vuelvo a parar, vuelvo a girar el folio. Así va a quedar muchísimo más limpio que si intentas hacerlo todo de una vez, que probablemente en esta parte de aquí se te vaya. Y por último, el truco número 10 es intentar conseguir rapidez a la hora de tirar líneas, especialmente cuando son líneas rectas. Porque si tú intentas, por ejemplo, hacer una línea recta, intentas ir muy, muy, muy despacio, probablemente al final te va a temblar. Es que no hay otra, te tiembla. Sin embargo, si pierdes ese miedo y empiezas a hacer líneas muchísimo más rápidas, cuando tengas que hacer la línea que ya tienes dibujada, te quedará muchísimo más recta y evitamos esos temblores rarunos que no suelen salir. Y hasta aquí el vídeo, espero que os sirva, que practiquéis mucho y os voy a decir una cosa, que recibo muchas veces dibujos vuestros en los que hacéis dibujos a lápiz y coloreáis. Esto se ve súper amateur y es que se pierde muchísimo porque no se ve la línea, porque la línea del lápiz queda gris, al meterle color apenas se ve bien el dibujo. Acostumbrados, sobre todo si queréis llegar a profesionales, tenéis que aprender a entintar. Esto es sí o sí. Deciros que estoy súper contenta porque... ¿Qué te pasa, Orki? Sí, diciembre es un mes en el que he decidido que me voy a dedicar en exclusiva al cómic y me voy a pasar como 30 días dibujando cómics sin parar, a ver si consigo meterle caña a Averno y no sé si me dará tiempo de hacer alguna de esas, sí, pero mi idea sobre todo es seguir creciendo con Averno, a ver si consigo terminar por lo menos el primer capítulo. Y nada más, nunca he dicho esto porque no sé, si te gusta el canal obviamente se te suscribes, pero bueno, suscribiros y si le dais a la campanita sabéis que no os perderéis ninguno de mis vídeos porque os llegará una notificación cada vez que subo uno nuevo, pero bueno, ya sabéis que todos los jueves estoy por aquí. Los jueves realmente al final siempre publico el viernes porque edito muy tarde, pero bueno, son los jueves, yo grabo los jueves. Un besito a todos, nos vemos la semana que viene y dibujad mucho. Chao, chao. No me digáis que no mola mi cojín nuevo, es genial, genial.